¡Suscríbete al canal! 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 Tuve poca relación y acercamiento con él, mi referencia es siempre que bien, cordial, cordial que el programa terminó pronto, porque fue en esa transición en donde Paco Stanley se pasó de Televisa a Televisión Azteca. Me formó Guillermo Ortega, la única generación que el CEA tuvo para periodistas, entre ellos Carliberia Sánchez, Alberto Tinoco Guadarrama. Fueron seis meses, me gradué y de ahí para adelante con el periodismo. ¡Suscríbete al canal! 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 con Paco Stanley en ese momento, su agilidad mental, su talento, que no tenía un guión, que él hacía el programa pues con su gracia y con sus ocurrencias y la mosca chimuela y las canciones que él tenía, ¿cómo le agarras el ritmo a una persona tan creativa tan talentosa? ¿Sabes qué me ayudó querida Anet? Mi inocencia en ese momento, una chica de 21 años que aunque era fan del programa porque mi objetivo era llegar a él y lo logré y entregarle, como les comentaba mi escaso currículum le agarré la onda porque yo lo veía, pero por otro lado mi inocencia que de ahí se agarraba también y en ese momento nadie le tomaba mal al señor Paco Stanley, que se burlara de cualquier persona porque sabía cómo hacerlo creo que eso me ayudó para ser parte del programa y para ser una pieza que les funcionaba tan bien con sus recursos y con los escasos nulos que yo tenía en ese momento Sí, Lili, muchísimas gracias durante la semana estaremos conociendo tu historia te mandamos un saludo de la que también fue tu casa Venga la Alegría y bueno, pues estaremos muy al pendiente de todos tus proyectos Lili Brillanti Gracias Lili Laura, un beso para ustedes muy especial y para todo su público saludos a todo el foro que por ahí todavía tengo amigos Aquí están todos Querida familia de Venga la Alegría antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil solo piquenle aquí abajo en el botón Así nos separan los programas los juegos, los debates reportajes, la cocina de Mariano y mucho más Así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!